El sistema Milpa con buenas prácticas agrícolas de conservación de suelo y agua. El Ministerio de Agricultura a través del Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina, PAFEC Tierra que Alimenta, ha trabajado con lo que son las familias del área rural en los grupos CADER, lo que son capacitaciones, asesoría y asistencia técnica para mejorar sus sistemas productivos. Esto con el fin de mejorar su seguridad alimentaria y asimismo, conscientes de la necesidad de los efectos del cambio climático, ha implementado algunas prácticas para lo que es la adaptación y mitigación y poder reducir los efectos negativos que provoca esto en la producción de alimentos de las familias. Hoy conoceremos la experiencia del CADER-ACUC en el municipio de Chihuarrancho, departamento de Guatemala, que ha sido uno de los municipios más afectados con el problema de la sequía porque forma parte del corredor seco. El sistema Milpa combina los cultivos que la mayor parte de los guatemaltecos consume, el maíz y el frijol. Existen experiencias muy interesantes en donde se incorporan buenas prácticas agrícolas para adaptación al cambio climático, que permiten mejorar las condiciones del suelo y del agua de las parcelas, aumentan la productividad y contribuyen a la seguridad alimentaria de los pobladores. Mi parcela tiene un área de dos manzanas y lo que se cultiva es el maíz y el frijol, y siempre otras especies para consumo de mi familia. Las prácticas de agricultura sostenible, adaptadas al clima que don Félix ha implementado, son las siguientes. Se siembra el maíz y se puede sembrar lo que es el camote. El camote es una planta que crece muy rastrera y eso ayuda a control de maleza. El camote ya en vez de cosecha, se cosecha y se pone a la venta. El acerrín y la viruta son basura de la carpintería, eso lo incorporamos porque eso nos ayuda a mantener una humedad cuando hay sequía. Aquí tenemos unos árboles frutales, eso lo tenemos trazado a nuestro curva a nivel. En cualquier momento se puede hacer un terrazo y ya tenemos lista la guía. Las terrazas, antes yo tenía sembrado tomate, ahorita tengo sembrado rábano, cebolla y cilantro, es lo que tengo sembrado ahorita en la terraza. Implementamos las acequias, las no quemas de rastrojo, uso semillas seleccionadas masalmente, obtenemos abonos orgánicos para una buena producción. La implementación de buenas prácticas agrícolas y diversificación de la parcela permiten obtener una variedad de productos comestibles en diferentes épocas del año, aumentan la producción y mejoran la disponibilidad y acceso a alimentos diversificados que ayudan a la seguridad alimentaria de la familia. Asimismo, estas prácticas de agricultura sostenible contribuyen a mejorar el suelo y favorecen a la conservación del recurso agua. Todas las especies que he sembrado son principalmente para consumir en el hogar y si sale algo más del producto, pues vendemos. Aquí en mi parcela tengo más de 20 especies. En el principal tengo el camote, tengo limones, tengo higo, tengo banano, chipilín, noroco, el whisky, la malanga, todo eso tengo acá. Aquí tengo un sistema de riega aprovechando un nacimiento cercano. Ese nacimiento lo uso en forma de gotero o en forma de mariposa. Eso en tiempo de verano, eso aprovecho para hacer mis cultivos. Los beneficios que tiene la construcción, las acequias, laderas, eso ayuda a mantener toda la humedad y toda la corriente que viene el agua desde arriba. Eso empieza a infiltrar y para eso mantener un húmedo, pues un 50%. Tengo aquí dos nacimientos de agua. Este nacimiento anteriormente yo no tenía y por la conservación de suelo, terraza y asexa y filtración, esa ayuda que cada vez implementa este caudal de nacimiento. Estas prácticas de agricultura sostenible adaptadas al clima en el sistema MILPA evidencian el impacto positivo que puede obtenerse en la protección del suelo y del agua, además de incrementar la producción de alimentos que ayudan a las familias campesinas en su seguridad alimentaria y nutricional. Gracias por ver el video.